Música Apuraquimba Estará listo para poder recepcionar a nuestro ejitorio que viene ya Apresurándose a nuestro homenaje A partir de estos instantes damas y caballeros Damos inicio al homenaje de 5 esquinas Para nuestros vecinos en la cuadra 6 de Monteguro En el muro de la paz Esperando que el señor Y que este muro nos brinde esa bendición Y la sanidad que necesitamos Aldaí Sánchez, Leticia Roday Y Walter Carrillo Y a Frecantela, están listos Por favor si le damos permiso para que puedan bailar ¿Sí? Nos volvemos a lo que está ahí Y ahí está el señor Listo y acercándose Si las hermanas ahumadoras, por favor Nuestras hermanas ahumadoras del segundo grupo Gracias Ahora sí A Frecantela Recepcionando A nuestro ejitorio mismo El señor del mar Ahí vamos a cambiar De cuadrilla Y la que va a ir Gracias a nuestra señora Senadora del segundo grupo Por dejarnos la oportunidad Y la que viene a visitar Que es el camino del señor del mar Este es el muro El muro de la paz ¡Ajá! ¡Pero que es un mito! 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 El homenaje de cinco esquinas y el tercero del tronco de la ciudad de Argentina al señor Bernardo gracias al señor Rizzo ilumina nuestros jóvenes ¡A la cadera! 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 y la zona 6 el segundo de los niños de Obracen al señor Bernardo y la pista del verde ¡A la cadera! gracias a la cadera la docea de la cadera ¡Eso! ¡A la cadera! por favor hermanos, adelante, para que nos permitan decirle todo el mundo. Gracias a los senadores, a los senadores. ¡Vamos allá! ¡Dáganse al revés! ¡A la directiva! ¡Al revés! ¡Cresce! ¡Pongan la cala! ¡Pongan la foto! ¡Vamos! ¡Tenri! ¡Sí! ¡Recibe, recibe, recibe! Las criaturas abajo. 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 Las criaturas abajo.